Buenas compañeros, hoy vengo a hablaros de la obsolescencia programada. Primero de todo, ¿qué es? ¿En qué consiste? Mi opinión y me gustaría saber vuestra opinión, porque se oyen muchas cosas, me han preguntado si es verdad, si no es verdad, si esto funciona así. Y bueno, primero de todo, ¿qué es? ¿Qué es? Es un poco como que los fabricantes, cuando fabrican un producto, ese producto ya tiene fecha de caducidad, que dure X tiempo, X horas de funcionamiento, X tiempo para que automáticamente empiece a no dar el rendimiento que tiene que dar, a empezar a fallar y tengan que comprar algo nuevo. Lo que está muy claro es que un portátil, por deciros un producto cualquiera, no duraba lo mismo los portátiles de hace 20 años, que yo tengo portátiles de 20 años, y tengo un portátil, mi primer portátil, que tendrá, pues no sé exactamente qué deciros, pero yo creo que tendrá 20 y tantos años, 22, 23 años, el primer portátil, sí que es verdad que costaban muchísimo más, era un Dell, que duraban la vida entera, porque aún arranca, ya es muy lento, ya no puedes sacarle el rendimiento, pero lo que es arrancar, arranca. ¿Qué es lo que te puede durar ahora un portátil? Que si te dura 5, 6, 7 años, pues es muchísimo, hay alguno puntual que te dura más, pero cada vez están durando menos. Influyen varios factores. Un factor seguramente puede ser que los que utilizan, los precios cada vez son más económicos, cada vez son portátiles que no valían lo que valían antes, pero no se utiliza la misma calidad, no se fabrica con la misma calidad. Y entre otras cosas también porque no interesa. Si cada 6 años hay que cambiar el portátil, porque el rendimiento ya no es el correcto, porque ya se nos estropea, porque la pantalla no se ve, porque no sale en raíz, por lo que sea, las ventas de portátil aumentan. Si un portátil nos durara en unas condiciones óptimas, en vez de 6 años, 10 años, las ventas de esos portátiles bajarían. Esto empezó con los fabricantes, y eso no es una cosa que se rumorea, sino que se sabe, en las bombillas, en las baterías, en las medias antiguamente de las mujeres, que duraban horrores, duraban muchísimo, y entonces vieron que en el momento que hicieron las primeras ventas, luego ya no se compraban más. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron mucho más sensibles esas medias, que empezaron las famosas carreras, y de repente, cuando duraban muy poquito las medias, las ventas subieron escandalosamente. Utilizaron un material más sensible, utilizaron un material que necesitaban cambiar, comprar y estimular el consumismo, que es de lo que se trata. O sea, no creo que sorprenda a nadie cuando os diga que el objetivo de todo esto es que las grandes empresas, los fabricantes, en vender, vender y vender. Nosotros, o cualquier servicio técnico, o cualquier taller, o cualquier que se puede vivir de las reparaciones, puede vivir de reparar. Pero los fabricantes viven de la venta, de fabricar, fabricar y fabricar, y si no compra a nadie porque el antiguo, en vez de durarle 5, le dura 10, pues bajarán las ventas, bajarán los beneficios, y son empresas, normalmente, son multinacionales muy grandes, que lo que están es en vender, en vender, vender y vender. Entonces, eso existe. Por desgracia, en España no hay ninguna ley que regule esto, no hay ley que regule que se haya unos, no sé si es que no interesa, si como grandes empresas, esto ya los tienen, no lo sé, no lo sé, ahí ya no lo sé. También nosotros influimos, nosotros también nos metemos en este papel, o sea, nosotros, digo el consumidor, porque yo no dejo de ser un consumidor más. Yo muchas veces me interesa más reparar un ordenador que vender un ordenador nuevo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre parece que si no tenemos la última gráfica no podemos jugar. Mentira. Si no tenemos una 3.060, 3.080, 4.000, no podemos jugar. Y nos vamos a la última, y tenemos la 30 o a 80, y nos va de maravilla, pero sale a 4.000 y queremos la 4.000. Nos compramos un smartphone de 1.000 euros, un último modelo de Samsung o de iPhone, pero sale el nuevo, que es el mismo, o que tiene las prestaciones parecidas, pero le han añadido dos fijadas para seguir vendiendo, le han cambiado cuatro cositas y automáticamente nos compramos el mismo. O sea, nos hemos metido en el tema consumismo y ayudamos a que todo esto sea mucho mayor. Ya parece que si el producto de ocasión ya no es bueno, ¿por qué es de ocasión? Creo que deberíamos reducir, porque luego hay la contaminación, mucho residuo electrónico, hablamos de contaminación y parece que es cosa de los demás, pero tenemos una gráfica que jugamos a X juegos y nos funciona fantástico, pero como ha salido la nueva, ya esa no vale, esa ya no es The Gaming. No, 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 vamos a comprar la última. Eso es lo que me parece a mí, y que es mucho más fácil darle la culpa a los fabricantes porque le ponen límites, le ponen fecha de caducidad, cosa que tendrían que regular, que alguien debería regularlo, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos, que lo consumidor, tenemos tendencia muchas veces a lo último. Ya sé que hay gente que no se lo puede permitir, pero mucha gente que se lo puede permitir va a lo último. Le está funcionando un smartphone de maravilla, pero quiere el último porque ha salido en vez del 44, el 46. No, no, yo quiero el HX46 porque es el último y entonces también tenemos una parte de culpa y luego que cada vez se fabrica con menos calidad, pues esto está clarísimo. ¿Qué recomiendo yo? Pues ir a mirar la garantía. Si hay algún fabricante que ellos mismos, en vez de aquí en España tres años, en muchos países un año, te dé cinco años, seis años de garantía, es que están tranquilos de que esto no está programado para que falle. Yo hay, por ejemplo, muchos pendrives que dan extensión de garantía diez años con el fabricante, si lo registras, tú vas a su página, no te la da la tienda, no te la da la tienda online, pero tú vas, te registras con ellos y te dan una extensión de garantía gratuita. ¿Qué significa? Que tú puedes estar tranquilo porque esta extensión de garantía, si la han dado, es porque saben que no tienen el producto limitado. Si hay una marca que pone muchas limitaciones a su producto, a la garantía, no, si haces total, si haces X horas, si haces X páginas, un cartucho, tú notas que tiene tinta, pero has hecho 100 páginas y el chip ya le indica y falla. Ir a mirar la ficha técnica de los productos en foros y quién te da más garantía, quién te pone en condiciones en esa garantía y si te ponen condiciones en esa garantía, pues busca otra marca, busca otra marca, pero que existe, que no está regulado y que existirá porque los intereses en esta sociedad consumista, pues mandan, mandan y quien tiene el dinero, pues quiere más, quiere vender más, quieren vender mucho más producto y esto es lo que hay. Me gustaría saber igualmente vuestra opinión, vuestra opinión sobre este tema y lo debatimos, poner vuestro comentario y lo debatimos. Espero, como siempre, que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo.